Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal de Vino Vida Vicio. Hoy terminamos el calendario de Adviento. Es el último vídeo. Sin más dilación, empezamos. Y ya estamos en el último paso. He cogido un sarmiento, en este caso es de Monistel, la estructura del calendario. Ahora vamos a atarlo en el sarmiento. Cogemos un extremo, le hacemos un nudo. Ya tendríamos la estructura para ir colgando las hojas. Ir colocando las hojas aquí, para ir terminando el calendario. Pero eso lo vamos a ver de pie, porque os voy a enseñar un truco de cómo he ido colocando las hojas. Y ya terminamos el calendario de Adviento. Os digo un truco. Para ir colgando las hojas, me ha ayudado de un gancho, es decir, un sitio donde podáis colgarlo. Y así, a medida que iba pintando las hojas con los números, las iba poniendo en el sarmiento, de tal forma que ya iba colocándolas en su sitio definitivo. He puesto en la primera fila del 1 al 5 y en la siguiente continuaríamos hasta el 10, el día 7. Igual. Ponemos la altura y ya solamente nos quedaría poner los chocolates. ¿Qué chocolates elegís? Ahí, pues lo que queráis. Podéis poner monedas, podéis poner gominolas, lo que queráis, pero que sea una ilusión. Bueno, ya tenemos terminado el calendario de Adviento. Lo bueno de este calendario es que lo podéis utilizar todos los años, porque nos estropea guardándolo en una caja perfectamente. Todos los años lo vais poniendo, lo único que eso sí, tendréis que poner las chocolatinas de nuevo, porque seguro que el día 24 y 25 habrá pocas chocolatinas en el calendario. Bueno, vamos a coger una que no lo hemos merecido después de estar haciendo esta anualidad. Después la reponemos, ¿vale? Bueno, felices fiestas. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y de cómo ha terminado el calendario de Adviento. Gracias por la paciencia que habéis tenido durante todos estos días que he ido subiendo los vídeos enseñándoos los pasos. El calendario ya está terminado. Me gustaría muchísimo que me dijerais que habéis utilizado vosotros, si no han sido los elementos de la viña, hojas, a lo mejor habéis tenido otro material más cerca y lo habéis hecho así. Me gustaría muchísimo que intercambiáramos opiniones porque he disfrutado muchísimo haciéndolo. Y bueno, mañana es día 1, ya empezamos a usar el calendario y iniciamos la cuenta atrás para el día de Navidades. Iré preparando vídeos para estos días. Nos vemos muy pronto. Chau. 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 Gracias.